No es por hablar mal que esperanzas, pero no es triste que lunfa don Belisario un chorro junao y retratao, lo hayan hecho comisario No es por hablar mal que esperanzas, pero el compadre hasta los zorres remallaos Son potentados o diputados, si están con los de arriba acumulados Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Si nos dejamos robar dos años, vamos a andar bien